En el silencio de esta noche, bajo el manto destrellado que cubre el mundo, vengo a Ti, Santísimo Sacramento. Presencia viva de Jesucristo entre nosotros. Vengo a consagrar cada momento, cada pensamiento y cada oración que ocurra mientras el mundo duerme. Ángel de mi guarda, fiel compañero enviado por Dios para protegerme y guiarme, te pido que seas el guardián de mi sueño y que junto al Santísimo Sacramento encuentres descanso y fortaleza. Que mientras el mundo reposa, Tú velas y adoras a Jesús presente en el Sacramento del altar. Con la confianza de un niño, me entrego a Tu cuidado. En esta noche te ruego que seas el puente entre el cielo y la tierra, llevando mis súplicas ante el trono de Dios. Que toda preocupación, todo temor y toda inquietud sean presentados ante el Altísimo por Tu intercesión. Oh, dulce Jesús, en el Santísimo Sacramento, acoge esta noche las alabanzas y adoraciones que mi Ángel de la Guarda te ofrece. Que en esta comunión celestial mi alma se una a la adoración perpetua que los ángeles y los santos ofrecen en el cielo. Pide en este momento a Tu Ángel de la Guarda que eleve una oración que Tú tanto necesites hoy pedirle a Dios. Que mientras Tu alma descansa y Tu cuerpo esta oración sea escuchada por Dios y te la conceda. Pídela con fe Ora en este momento con Tu Ángel de la Guarda que Dios te escucha. Mientras el mundo duerme y el silencio reina, que esta consagración sirva como un recordatorio constante de Tu presencia amorosa y de la protección inquebrantable de mi Ángel de la Guarda. Aunque mis ojos se cierren y mi mente descanse, mi espíritu permanece en unión contigo, adorándote y amándote eternamente. Ángel de la Guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, ángel de la Guarda. Ángel de la Guarda. Dulce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche, ni de día Hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz Y en mi corazón me llevo al dulcísimo Jesús Con Dios me acuesto y con Dios me levanto Con la Virgen y el Espíritu Santo Amén Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Ni de noche, ni de día Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu esta noche Y con gratitud en el corazón agradezco A mi ángel de la guarda por su fidelidad y amor constante Hoy Señor, consagro esta noche a ti Escucha mis oraciones, mis necesidades Pero sobre todo escucha mi alma Que sabe bien cómo pedirte Y que mañana sea un día lleno de ti Lleno de amor Hoy soy feliz Ángel de mi guarda Dulce compañía Dulce compañía Dulce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Amén Si te com your STUDENT Sí Segunda